Muy buenas a todos chicos, bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Red de Redemption 2 chicos y en el vídeo de hoy vengo a explicaros el lugar más tenebroso que existe en Red de Redemption 2 y es así chicos, resulta que tenemos un lugar dentro de este nuevo juego que es bastante curioso, ¿no? que sobre todo, ya no solo te llama la atención por cómo es el lugar, sino que sobre todo cuando llega la noche ocurren muchísimas cosas, muchísimos misterios, muchísimos secretos que te pueden poner los pelos de punta para mí sin lugar a dudas es el lugar más tenebroso que existe en Red de Redemption 2 y en el vídeo de hoy quería compartirlo con vosotros no sin antes deciros que si os gusta el vídeo ya sabéis que podéis dejar un gran like, suscribiros y activar las campanitas si no estáis suscritos y sobre todo compartirlo con vuestros amigos en la cajita de descripción tenéis mis redes sociales y no olvidéis seguirme y dicho esto, vamos a comenzar pues bien, resulta que vengo a hablaros del pantano de Red de Redemption 2 para ser más concretos está en el estado de Lemoyne, en Bayoi, Numa un lugar que es bastante curioso y que sobre todo nos llama la atención cuando llega la noche durante el día es cierto que ya es tenebroso de por sí, sobre todo si bruma o niebla y la verdad que te llama muchísimo la atención ver los efectos ópticos que deja este lugar y también encontramos bastantes cosas curiosas como lo que estáis viendo por ejemplo, en este lugar encontramos el Pueblo de la Noche una secta que muy poco sabemos de ella y que comienza encontrando un hombre ahorcado un hombre ahorcado que cuando le pegamos un disparo a la cuerda y el hombre cae le saqueamos y encontramos una nota sobre el Pueblo de la Noche no sé si es, no me acuerdo si era una víctima o que intentaba escapar de ellos y estos le ahorcaron y le dejaron ahí colgado resulta que después de ello nos atacan si pasamos por esa zona, por la zona del pantano, ya de noche nos podemos encontrar directamente al Pueblo de la Noche o a la Llorona la Llorona es como un pequeño easter egg que hay dentro del juego que tampoco voy a haceros mucho spoiler para ver si vosotros mismos lo podéis descifrar y hacer tampoco es muy difícil, simplemente es estar en el lugar adecuado a la hora adecuada pues bien, resulta que por ejemplo ahí se ubica el Pueblo de la Noche los cuales nos atacan y luego posteriormente tenemos una misión secundaria para destruirlos hay que decir que a lo largo de la historia y de los capítulos del modo campaña nos van a ir diciendo los propios personajes lo que ocurre en ese lugar como digo chicos, es un lugar muy, muy tenebroso y que hay que ir con muchísimo cuidado ya no solo por el Pueblo de la Noche sino básicamente porque está lleno de caimanes caimanes que tú realmente no puedes llegar a ver en alguna ocasión y te pueden atacar quiero que veáis por vosotros mismos lo que os estoy dejando en pantalla de cómo se ve este lugar por la noche como bien he dicho, la niebla, la bruma es un lugar bastante currado, se lo han currado bastante y a mí me encanta, me encanta pasar por aquí las noches en el juego básicamente porque puedes encontrar cosas muy curiosas hasta el momento se ha encontrado el tema del Pueblo de la Noche también la cabaña del Hombre Extraño está aquí en este lugar está justamente en una isleta rodeado de caimanes y que es un poquito difícil acceder a ella y también ahí dentro se sitúa la cabaña del Hombre Extraño para quien no lo sepa, el misterio del Hombre Extraño ya fue resuelto lo tenéis en el canal por si queréis ir a echarle un vistazo lo podéis ver, lo podéis disfrutar y vais a ver que la localización exacta es esa he querido hacer este vídeo simplemente por el hecho de que me encanta compartir con vosotros este tipo de cosas este tipo de, como deciros, de sentimientos se podría decir porque yo pienso que si yo entro a este lugar y tengo un poquito de, por decirlo así, de miedo porque a mí me dan miedo los caimanes yo lo paso muy mal en este juego con los malditos caimanes pues pienso que a lo mejor alguno de vosotros también puede pasar esa pequeña como deciros, ese pequeño miedo de estar en ese lugar a esa hora y es que como bien he dicho este es para mí sin lugar a dudas el lugar más tenebroso de Red Dead Redemption 2 obviamente también hay que destacar que en este lugar encontramos fantasmas y sí, como lo estáis oyendo resulta que una determinada hora de la noche en algunas partes de este lugar del pantano vamos a encontrar voces, a gente hablando pero resulta que cuando vas al lugar donde están hablando no hay nada en el minimapa te marca como un circulito blanco parpadeando como cuando encontramos campistas o personajes pues bien, resulta que vas ahí y no hay absolutamente nadie solamente las voces las cuales puedes seguir y te llevan a diferentes lugares o incluso estoy convencido de que nos pueden llevar a un easter egg pero resulta que si no eres rápido no lo conseguirás y sí, en este lugar se encuentran muchísimos fantasmas muchos diréis que no es para tanto bien, os animo a todos a que vayáis una noche allí estando de noche incluso en vuestra ciudad con todo apagado y que paséis un ratito por allí simplemente escuchando el juego vais a ver por vosotros mismos que lo que digo es 100% real y sobre todo vais a notar esa sensación de misterio y de terror como bien he dicho me encanta compartir con vosotros todas estas experiencias que yo pues tengo dentro del juego con lo cual estaré encantado de volver a subir experiencias de este tipo siempre y cuando vosotros en los comentarios me digáis si os apetece si os gustaría que os cuente más experiencias que tengo en este juego de este estilo o lugares también pues que son tenebrosos pues yo hago una serie encantado de lugares tenebrosos de Red Dead Redemption 2 o lugares que tienes que visitar si os gusta la idea pues decídmelo en los comentarios vale he dicho esto espero que os haya gustado el vídeo de hoy espero que lo hayáis disfrutado y nos vemos mañana con uno nuevo sed felices chicos y hasta mañana adiós